Hola, ¿qué tal? Soy Laura de la Biblioteca Popular, nos reencontramos nuevamente aprovechando este aislamiento para contactarnos, para establecer puentes. En esta oportunidad les voy a recomendar una escritora argentina para la infancia, pero que es más que recomendable, es una muy buena oportunidad ahora que están muchos padres que no saben qué hacer con sus bendiciones, con sus criaturas, que aprovechen el tiempo muerto, que no sea un tiempo muerto, que sea un tiempo de vida, un tiempo vital, y compartan con ellos. Yo en este caso elegí a Elsa Bornemann, es una escritora argentina que junto con María Elena Walsh, Laura de Betach, Emma Walsh, Graciela Montes y otras tantas más, cambiaron el panorama de lo que fue y de lo que era hasta ese momento la literatura para niños en Argentina y en América Latina, y por qué no el mundo, porque verdaderamente cambiaron la manera de mirar la literatura dedicada, de mirar y de escribir. Entonces en este caso elegí dos libros, yo tengo muchos libros de Elsa Bornemann, perdón, pero elegí este libro, el libro de los chicos enamorados, porque en su momento cuando ella lo publicó, muchos le dijeron que por qué publicaba un libro de amor así. Ella dijo que acaso los niños no se enamoran, los niños no sienten, obviamente que sí, y la verdad es que son muy bellos los poemas, y en este caso esta edición, como ven, es un libro viejito, pero creo que hay muchas ediciones. Nosotros en la Biblioteca Popular tenemos muchos libros de Elsa Bornemann, tenemos prácticamente su obra completa, y ha habido innumerable cantidad de reediciones con distintos formatos, tamaños y precios, o sea que es una buena oportunidad para cuando pase todo esto puedan ir a la biblioteca a leerlos, y si no, a comprarlos y a regalarlos, es un muy buen regalo. En este caso, como les decía, tiene ilustraciones de Guido Bruberis, es un ilustrador italiano, que también ilustró otro libro que yo quería mucho y que en algún momento lo presté y nunca más lo recuperé, que es Vilen Bambudín o El Último Mago, que es una novela también de Elsa Bornemann para niños. Así que bueno, voy a elegir un poema para leerles, para que se enganchen y después pidan más. Dice así, te pido, pido. Por todo el sol que hemos bebido soñando juntos, te pido, pido. El tibio pan de mi ternura vuelve a tu mano, tendida y pura. En el baulito de los olvidos guardé mi enojo. Te pido, pido. Bueno, espero que les haya gustado y como les decía, este es un buen momento para aprovechar y compartir con la gurizada aquellas historias, a veces historias escritas, otras historias que nos contaron nuestras abuelas, nuestras tías, historias de nuestra propia infancia, esas anécdotas, cosas que nos pasaron de niños. Compartirlas con ellos, charlar con ellos y como les decía, hacer que esto no sea tiempo muerto, sino que sea tiempo de vida. Nos vemos la próxima.